hola qué tal y bienvenidos una vez más a este su canal aquí soul y en esta ocasión traigo para ustedes una compilación de una saga que al menos a mí me ha marcado y estoy hablando de la saga de The Legend of Zelda he tenido la fortuna de haberla conocido desde niño y pude seguirla desde sus inicios una saga que nos ha traído momentos memorables en cada entrega con combates épicos música inolvidable memorias que han marcado cada uno de nosotros que le hemos dado la oportunidad de disfrutar esta saga y acabamos enamorados de ella el inicio de esta saga por allá de 1986 y ahora la última entrega que es bread of the wild 2 un sinfín de aventuras en donde hemos encarnado la piel de link en momentos inolvidables música increíble que a más de alguno algún sentimiento ha despertado y es por eso que hoy en día haré un top de la música de esta magnífica saga que marcó un antes y un después sé que es difícil elegir y que todo es grandioso pero aquí yo traigo lo que a mi consideración marcaron a esta gran saga y que posiblemente que todos recordemos esta gran saga que lo sean marcaron a esta gran saga de artículos The Gracias por ver el video. 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 Gracias. sea una leyenda, necesita también expresarse con música a la altura, y que sin ella, ningún juego en la franquicia sería igual. Hace link a la Shrine de Resurrección. Si no te vas a ir ahí, vamos a perderlo siempre. ¿Es eso claro? Entonces hazte y ir, su vida está en tus manos. Adiós.